El día de hoy que es viernes, el 17 de enero del año 2020. Nosotros al principio del programa decíamos que íbamos a hacer un programa live, desconectado hasta que podamos, ¿verdad?, de esos temas que diariamente pues tratamos y que muchas veces la gente pues, ¿verdad?, hay que desentoxicarle un poquito. Pues así quisimos nosotros hacer el programa en el día de hoy. Y quisiéramos en este momento pues recibir a una gran amiga, hermana, comunicadora, parte importante de este espacio desde que iniciamos este proyecto. Así que está con nosotros en la República Dominicana y específicamente aquí en Macorís nuestra querida amiga Yaniris Holguín. Hermana, bienvenida a su país y a San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sabes qué? A ella no se le extraña porque ella siempre está todos los días en la vista. Como presente, ¿verdad? Sí, sí, presente. Pues te decía que muchísimas gracias por la invitación y yo feliz. Y sí, de regreso aquí en la tierra, cuyendo un calorcito. Y no puedo dejar de pasar por acá, por mi casa, Telenor y por supuesto, Contacto Diario. Aparte de que vamos a estar en otros programas por el desarrollo de un media tours que estamos haciendo con el fin de promocionar nuestro bebé más reciente que es el programa Radio Ritmo New York Radio en la ciudad de New York para que la gente de acá conozca un poco más de nuestro espacio. Qué bueno, Yaniris, cuéntanos un poquito sobre este proyecto que ha ido calando. El concepto. Sí, se ha ido identificando con este proyecto Ritmo New York Radio. Sí, sí, Ritmo New York Radio es un programa que yo tenía en proyecto hace unos seis años, pero estaba esperando como el medio perfecto, como la circunstancia ideal. Y efectivamente surge poncheslatino.com, donde nos ofrece una forma de hacer radio, radiodinámica, radio visual, la radio del momento, estilo alofoque, cachicha.com, donde nos escucha la gente y también nos ve. Entonces yo dije, bueno, ya es hora de desempacar, ¿verdad? Hemos esperado mucho. Tenía ya casi ocho años viviendo en la ciudad de New York y solo estaba haciendo animación de evento y maestría de ceremonia. Entonces dije, bueno, es el momento. Ritmo New York Radio, como su nombre lo dice, es el ritmo, lo cosmopolitan de New York, el movimiento. Hablamos de música, espectáculo, invitados especiales, tanto de acá como de allá. Es una especie de revista radial. Sí, yo siempre soy de este tipo de productora que me gustan las revistas, porque las revistas te dejan ser, te dejan dar oportunidades. Las revistas, tanto radial como televisiva, permiten que tú puedas hacer noticias. No hay monotemas, no son monotemas. No son monotemas. Además, ese proyecto que tú hoy día estás, que han logrado materializar en la ciudad de Nueva York, lo llevaste desde aquí, concebido. O sea, ya lo ha logrado materializar ya en Nueva York. ¿Podemos decir que es así? Sí, eso es como una retrospectiva de Variedades del Domingo. Correcto. Un programa que fue premium. Bueno, los millennials quizá no conocen Variedades del Domingo, pero mucha gente sí conoce. Ya solo ellos no saben de Variedades del Domingo. Nosotros marcamos tendencia en la televisión franco-macorizana, en Telenor. Fuimos programa del año por seis años, programa de la semana, premiado por la gran gala franco-macorizana. Y éramos un programa que nos íbamos delante de los tiempos, nuestra escenografía, nuestra producción, nuestro concepto. Iba cuatro y cinco años luces. Entonces, llevarnos... Yo siempre me quedé con este cariño de Variedades del Domingo, con un proyecto que culminó su ciclo. Claro, como todo en la televisión. Como yo dije, me voy, cambio, ya vienen otros talentos, vienen otras cosas. Decidí, pues, irme a Estados Unidos, pero mi producción de Variedades del Domingo nunca ha muerto. Yo siempre la tengo allí. Yo soy una chica que me gusta la música. Está evolucionado. Me gusta la música, el espectáculo, la moda, las noticias. Y soy una comunicadora que me gusta siempre estar informada. Yaniri, el apoyo allá, en ese ambiente, ¿cómo se percibe? ¿Realmente ha logrado tener el apoyo en todo el sentido de la palabra para continuar desarrollando y materializando este proyecto? Mira, yo siempre confío en mi apoyo. Mi apoyo es 100% personal. Primero yo tengo que, yo me capitalicé para Ritmo Unillo Radio. O sea, usted tiene que tener un soporte. No necesito. ¿Excúzame, en serio? Sí, sí, sí. Tú tienes que capitalizarte. Entonces, ahí sale la... Create la plataforma. Exacto. Entonces, no me desespero que sigan entrando, que si entras, que si tú te anuncias, no, tranquilo. No hay problema. No hay problema, estamos bien. Gracias a Dios. Es un proyecto personal. Pero, el apoyo, el posesionamiento, que es la palabra que yo le pondría, te lo ganas tú. Cuando la gente ve que tú produces con cierta calidad, cuando la gente ve que tú produces con un concepto, con una dinámica. Entonces, sí, está bien, estamos tranquilos, una aceptación buena. Y lo más importante, nosotros vendemos para el área de New York y todos los condados que alcancemos, Providence, North Island, Conérico, pero vendemos para la República Dominicana y no solo la región del Nordeste. Estamos teniendo abarque a Punta Cana, Puerto Plata, porque cuando tú haces radio y televisión en New York, en New York City, específicamente, la ciudad de New York, pasa que, por ejemplo, los dealers, los rent cars, las discotecas, los proyectos turísticos, quieren proyectarse allá porque sus consumidores están allá. Sí, sí, claro. Entonces, es el mercado como que yo he acaparado. Los contactos, Yaniri, con esas figuras que vemos nosotros en las redes, o en los seguimientos, que tú logras obtener buenas entrevistas. Mira, lo que pasa es que yo, las redes sociales son una bendición para quienes las saben usar. Entonces, trabajamos mucho con las redes sociales, proyectando, y cuando tú proyectas, entreviste a Víctor Puntielo hoy, pero yo te proyecto mañana. Se explotan. Te exploto mañana con las redes de una forma que a otra figura le puede interesar. Oh, pero me gustaría que me proyecten, como le dan proyectos. Oye, pero qué chulo. Te tiran al DM. Sí, sí. Pero si no, yo le tiro la figura al DM. Sí, sí. No te leen. Claro. Entonces, el contacto. Por ejemplo, el miércoles, antes de yo venir acá, porque te vienen, hicieron el programa, el equipo, los muchachos. Eso te iba a decir, que el equipo que tú conformas. Sí, los demás conductores, que te voy a hablar de ellos. Yo entrevisté a Henry O'Neal, que es el dominicano, que fue electo sobre 7 mil jóvenes, para Televisa, como actor dominicano. Nosotros contactamos a Henry O'Neal, hemos contactado las figuras de Telemundo, incluso tenemos uno del equipo de nosotros, del staff de conductores, es Edison O'Portus, que es un talento de Telemundo en la ciudad de New York, y él es co-conductor de nosotros en Ritmo New York Radio. Y también está un Franco Macorizano, que es uno de los muchachos de los fashion bloggers más destacados, y ahora mismo mejor visto en la ciudad de New York, que es Merlin Hapson. Es Franco Macorizano, y es un fashion blogger exquisito. Entonces, tenemos como el complemento, mi productora, que es puertorriqueña, ha trabajado con Dary Yankee, con Don Omar, en producciones de video y todo. Es diario, que se hace el programa, es semanal, y cuáles son los objetivos que tiene Henry O'Neal, con este proyecto, que de hecho ya es, se ha convertido en un proyecto interesantísimo, ahí estamos viendo imágenes, de parte del equipo. Para la comunidad, es así. Sí. Mira, Ritmo New York Radio sale todos los miércoles, de 5 a 7, hora de acá, de República Dominicana, entonces sería lana 4. ¿Cómo funciona? Es como una hora de diferencia. De 5 a 7 allá, y de 6 a 8 acá, en horario de invierno. Hay parte de los invitados. Mira, algo bonito que tenemos es, que cada vez que un talento local, va a Estados Unidos, nosotros lo invitamos, y lo proyectamos. Han pasado casi todo, ha estado Magelín Duarte, Oliver Mata, Yocari Capellán, ha estado Carmen Melko, Carmen Rosa, que es una maquillista, una artista del pincel de acá. ¿Quiénes más hemos tenido por allá? William García, también ha estado, políticos, o sea, nosotros siempre tratamos de, de que la gente de acá, se sienta con una buena bienvenida. Entonces, miércoles de 5 a 7, y el objetivo, de la producción, que tú me preguntaste, es, más que todo, destacar el talento. Cuando invitamos a la gente de acá, para proyectarlo allá, queremos que la gente de New York, conozca que aquí tenemos buenos talentos, que aquí tenemos gente, que hace buena radio, que hace buena televisión, que hace cosas maravillosas. Los días ya, el objetivo nuestro es, explotar esos talentos de Telemundo, Univisión, gente buena de la radio, de la X, y de todos lados, que, que se sientan, que la gente, que los productores de New York, de radio, de televisión, les estamos dando seguimiento. Entonces, aparte, es un objetivo profesional, es estar vivo, estar en el aire, que la gente sepa, ¿qué estamos haciendo? Es previsto que sea, por ejemplo, más de una vez a la semana, proyectar el carpeta. No, pero es que una hora, una vez a la semana, yo trabajo cuatro días, Víctor, pero ya yo tengo 20 años en esto, ¿y tú quieres que yo trabaje más de él? ¿Pero un infarto? No, y yo te digo que la radio online, principalmente la radio online, en la ciudad de Nueva York, ha crecido tremendamente, o sea, los oyentes, porque ya no es oyente, ya es visual también. Sí, a nosotros nos ven y nos escuchan, lo que pasa es que, como la ciudad va tan rápida, entonces, es una estrategia muy buena, de que, si tú estás en el teléfono, en tu casa, descansando, no tengas que ir a la televisión, o tengas que ir a encender un radio, que ya tú enciendes un radio, bueno, Bluetooth, para escuchar la radio, lo que es reproducir un app. Entonces, nosotros también estamos, a través de boncheslatino.com, a través de nuestro Instagram, en vivo, siempre los miércoles live, y las reproducciones, a través de YouTube, y el app, de boncheslatino.com, tú la puedes descargar, en tu teléfono. Entonces, es fácil, si tú quieres, bueno, vamos a ponerlo, a través del app. ¿Quieres vernos? Nos ve por todas partes. Entonces, es como un comodismo, para el público. Logró, Yanir y Jolguín, lo que quería, lo que quería alcanzar, con este proyecto, porque, fíjate que, fuiste combinándolo, hasta llegar, donde tú querías. Tienes ahí, tu espacio, dedicar en cuerpo y alma, a la producción, y entregarte a él. ¿Logró Yanir lo que quería? No, no, realmente no, es un logro personal, del momento, es un logro, como te digo, de tiempo, siempre la gente quiere más, yo quiero más, quiero hacer otras cosas. Evolución, evolucionar totalmente, pero, esto es un logro, como te digo, de que puedo señalar, y puedo decir, bueno, esto estaba dentro de mi meta, y está, pero hay muchas cosas más, por lograr. que tú trabajaste, lo acabas de decir, para crear la plataforma, la creaste, y ya te fue de manera, tranquila, dedicarte a ese proyecto, y ver lo que pasa. Sí, efectivamente, definitivamente, fue un proyecto diseñado, creado y soñado, con mucho tiempo, en la ciudad de Nillo, era un poco delicada, allí no podemos estar, improvisando, se necesitan ciertos requisitos, cierta licencia, ciertos permisos, que yo cuatro años atrás, no tenía la oportunidad, de hacerlo, un estatus legal, que no me lo permitía, unas cuantas cosas, o sea, allí tú te debes de ir organizando, entonces, ya para lograr la licencia, de ser el dueño, de un programa, de una empresa, o sea, es una empresa, tú debes de reunir ciertos términos, que ellos necesitan, entonces, yo creo que al completar esto, debo de cuidar este proyecto, debo de cuidar este bebé, y no tengo la más mínima intención, de descuidarlo, el hecho de yo estar acá, promocionando, más adelante vamos a estar en otros programas, es para que la gente sepa, que estamos hablando, de un proyecto conceptualizado, serio, y con una visión futura, de que mis hijos, puedan formar parte de este proyecto. Ok, ¿cuál es el objetivo fundamental, que quiere Yanira y Solguín, lograr a través, de Ritmo, Ritmo New York Radio? Mantenerme en la vigencia, totalmente, yo soy una comunicadora, desde los 13 años de edad, yo soy una comunicadora formada, soy una comunicadora, que amo esto, que hago esto con respeto, que me gusta ayudar, y el objetivo es mantenerme, mantenerme activa en vía de ascenso, y dar la oportunidad, como siempre yo lo he hecho, porque ustedes saben que yo soy una mujer, que me gusta dar oportunidades en mis medios, Nashla Bugar salió del programa Variedades del Domingo, y hoy yo mismo veo a Nashla, que inició conmigo a los 17 años, y le dice, tienes que hablar, habla, vamos al aire, y me dice, pero sí, vamos, 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 y entró conmigo a los 14 años, perdón Nashla, y salió a los 17, de la mano mía, yo la llevé al programa Divertido con Hochi, al casting divertido, porque yo no podía estar, yo tenía 27 años de edad, y el casting divertido, quería una chica de 17 a 21, entonces Carlito Reyes, que fue productor de reality, me dijo, me gustaría que tú estés, pero tú y Zuley, que no califican por la edad, que son las que me gustan de San Francisco, tranquilo, yo te tengo la persona ideal, entonces Nashla surgió conmigo, salió de mí, y todo, ahí está Merlin, ahí está Edison, hay muchos muchachos más, está mi hija, que yo le puedo dar la oportunidad de, no prospecto, de explotar, y hay muchísimas, muchísimos talentos, entonces, la meta es mantenerme yo, tranquilita ahí en la cabeza, y que los muchachos vengan, una fábrica de talentos, una fábrica, que los muchachos, oye, eso es lo ideal, ustedes están aquí, pero debe de haber un espacio, para el relevo, debe de haber un espacio, o sea, por lo menos un día a la semana, denle la oportunidad a un muchacho joven, que eso funcione, eso no sabe, todos somos jóvenes, sí, pero joven, ok, pero joven, pero dile, dile que es joven, pero se pasa, el tiempo pasa, en el, en el, en el sentido de, de la comunicación, no de la edad, porque la edad no existe, ya, Yaniris Holguín, Ritmo, New York Radio, con nosotros, Yanir es parte de este espacio, nos ha sacado un poquito los pies, no, yo la defiendo, pero dígame doctor, que fue porque yo nunca supe, proyectos, y cosas, él es como de estos novios, que se casca otra, y nunca teníamos, después de que se ha frutido, tenemos amores, Yaniris, de verdad que nosotros, agradecido, de que tú estés con nosotros, primero en el país, y aquí en San Francisco, de Marconi, promocionando, acabo de llegar, Mojadito, estaba en una ocasión, en las terrenas, yo no, pero yo, dilo por favor, estaba en una ocasión, si te hiciste para estar aquí, no, no, llegué hoy, tempranito, yo desperté en las terrenas, ella renunció a la buena vida, no, terminé, para estar aquí, del gran amor, amanecimos en las terrenas, y me dice este Mojadito, Mojadito, pero le llego a Víctor, y a todo el público de Tereno, que quiero, que quiero saludar, y felicitar al público fiel, de la gran empresa de Telenor, de toda la región del Nordeste, porque esto ha crecido, de una manera, fastuosa, y realmente, me siento muy orgullosa, de la empresa, como ha crecido, como se ha posicionado, y esto no es fortuito, esto es, el esfuerzo de cada uno, de los muchachos, yo siempre digo, los que están detrás de cámara, para mí son tan importantes, como los talentos, que están de frente, y se merecen todo el respeto, la parte, la parte administrativa, ejecutiva, y yo creo que Telenor, es como, la cosa ñuña, de nosotros, yo siempre estaré, para Telenor, que ahora sí, Yamil, y gracias, de verdad, un día de este, estaremos, tanto serio, como nosotros, desfilando, por la alfombra, de ritmo, verdad, en ciudad enigmática, y le hago, un flyer espectacular, una promoción, todo, bien bello, para que se se, esa palabra es de fuera, vamos a ir preparando, verdad, el escenario, el escenario, para nuestro, desfile, por ese, importante espacio, que es nuestro, muy bonito, por supuesto, que es de ustedes, el espacio muy bonito, y es de todos los dominicanos, de todos los franco maconistas, nosotros te damos seguimiento, y así es, ay, pero a mí me encanta eso, gracias, gracias, Yaniri, por estar con nosotros, por venir, y sacar este tiempecito, para compartirlo, con todo el público, de Contacto Diario, que es tu público, y sigue siendo tu público, gracias, por estar con nosotros, gracias a usted, y Contacto Diario, se mantiene tan bonito, y tan fresco, como la mañana, me encanta, el contenido, yo también lo sigo, gracias por la invitación, y por estar con nosotros, y a ustedes, decirle que se mantengan ahí, porque a regreso, venimos a compartir, los principales titulares, que traen los medios, nacionales e internacionales, en el día de hoy, así que no le cambio, y que en breve, regresamos. Gracias.